Descubre las metas que te esperan este nuevo año en la Feria Académica de HETS. Diferentes instituciones de Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica se reúnen para presentar sus opciones académicas en el Complejo Deportivo de la Universidad del Sagrado Corazón, el miércoles 15 de enero de 2014, de 5 a 8 de la noche. Entrada libre de costo.